¡Suscríbete al canal! La lluvia, el aire, toda esa segunda jugada constante, esa disputa, todas esas cosas en las que tenemos que adaptar en el primer minuto. Se hace muy fuerte, su estilo de juego es muy directo. Relajación cero, máxima ilusión para conseguir tres puntos. 75 puntos todavía por delante. Cada partido es un mundo, son tres puntos que tenemos que valorar muchísimo. No podemos dejar de escapar más oportunidades. Lo que importa es romper dinámicas, en este caso, aunque sea solamente el partido, para volver a la senda del triunfo.